¿Qué es la fiesta en Capital Federal? Con nuestra industria y con nuestro turismo. Esto que en los últimos tiempos se ha venido hablando, la problemática del campo, el campo de la zona húmeda, zonas áridas, pero en definitiva el objetivo es el mismo, decíamos, ¿no? Ir hacia adelante y necesitar el apoyo del gobierno. ¿Se está teniendo en este momento? Bueno, nosotros con el gobierno departamental y provincial estamos trabajando muy bien. No significa que coincidimos en todo, pero las decisiones se toman a, digamos, lo que es macroeconomía en el gobierno nacional. Bueno, esperemos que se llegue a una solución con, ¿no es cierto?, los dirigentes rurales, porque va a redundar para el bien del país, no solo de la parte económica, sino para el país en general. Desde a esta parte se ha trabajado distinto. ¿Cómo ven en una pequeña evaluación con la marcha de la fiesta? Bueno, todos los años se van cumpliendo objetivos. Este año queríamos comenzar lo más rápido posible con la venta de entrada, de stand, folletería, carpetería. Y en algunos casos lo hemos logrado y van a quedar asignaturas pendientes para el año que viene, que esperamos poder corregirlas, ¿no es cierto?, para la próxima edición. Bueno, pero la idea es ir mejorando año a año. Hay que reconocer que quienes, no voy a decir los integrantes de la Cámara de Comercio, porque esta fiesta la hace un montón de gente, que no solo son los directivos de la Cámara de Comercio. Son en ese aspecto muy exigente y, bueno, y se van poniendo metas y que quieren desarrollar cada vez mejor. Jorge, estamos en Buenos Aires. Estamos como alvearenses presentando esta fiesta. ¿Qué hay que decirle a la alvearense? ¿O cómo se siente una alvearense presentando esto en Buenos Aires? Bueno, no sé si desgraciadamente los grandes medios, ¿no es cierto?, están en esta ciudad, por lo tanto tenemos que asistir a ella. Y si queremos hacer crecer nuestra fiesta, no nos queda más remedio que venir aquí y publicitarla en estos medios a nivel nacional que llegan prácticamente al interior de todo el país. Entonces, tenemos que seguir con estas promociones, tenemos que tratar de que crezca nuestra fiesta. Habrá que pensar de qué manera integramos al resto de las regiones de La Pampa, de Neuquén, de San Juan y de La Rioja, para que potenciemos esta fiesta y no nos quede con un techo bajo, sino que el crecimiento sea ilimitado. Recién preguntaba a un periodista a nivel internacional, le llamaba la atención todo lo que se produce y si la vendemos internacionalmente. Bueno, eso es una asignatura pendiente que en la medida que la hagamos conocer en nuestro país, tenemos el próximo paso que hacerla conocer en forma internacional.